La construcción del plan de desarrollo es tarea de todos. Te invitamos a que nos ayudes a construir futuro. Gobernación de Arauca, construyendo futuro. El Comité de Gestión de Riesgos del municipio de Arauca realizó su primer comité. Allí se le dio a conocer a todos los secretarios de la Administración Municipal en qué consiste este comité y también de prevenir algunas inundaciones cuando inicie el invierno. La Administración Municipal realizó el primer Comité de Gestión de Riesgos y Desastres con el fin de darle a conocer a los nuevos secretarios de la Alcaldía cómo funciona este comité y a la vez estudiar las posibles soluciones antes que entre el invierno. El comité que se llevó a cabo en la reunión del Consejo es la primera del año con la nueva Administración. La finalidad en principio es hacer los comités que conforman el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos como actualizar y concientizar a cada uno de los integrantes de cuáles son las responsabilidades como secretarios, generalmente como secretarios que son los que entran nuevos. De la conformación del Comité de Conocimiento y Reducción de Riesgos así como el Comité de Atención de Desastres. Cada uno de estos integrantes tiene una responsabilidad ante el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos avalado por la Ley 1523 de 2012. También en este Consejo Municipal de Gestión de Riesgos y Desastre de Arauca se analizó la problemática que tiene el dique perimetral. Se trataron también temas como la situación urgente que se debe afrontar con respecto a los daños que tiene el dique vía por lo menos en el sector de los pechos de Montserrate de la vereda Montserrate y así otros temas como el problema de lo de la carama que tenemos y que aún estamos en la espera de que el contratista baje la maquinaria para hacer el cumplimiento de este contrato que era la extracción de material en este sector y permitir que no se vaya a tapar totalmente este sector, que de ser así pues sería gravísimo porque quedaríamos obviamente sin movilidad y se perdería la escorrentía del agua por dicho sector. Según Norberto Marín, coordinador del Comité Municipal de Gestión de Riesgos, con estas reuniones lo que se busca es prevenir a todos los organismos de socorro antes que inicie la temporada invernal. Es con el propósito de que se puede decir que nos quedan dos meses de verano en el sector de ya se trató el tema, la problemática del sector de los pechos con la gobernación quedaron de apoyarnos con la maquinaria para así poder pues adelantar los trabajos que es allí de taponamiento y de realce de un pedazo más o menos de un kilómetro que hay que hacer el realce para evitar que el río se pase por encima del, en su desbordamiento pase por encima del diquevía y pues obviamente lo fracture. Con todos los organismos de socorro se tomó la decisión de realizar campañas para evitar los incendios forestales en la temporada de verano. Los incendios forestales se tomó el compromiso con todas las entidades de adelantar campañas de prevención ya que digamos esta es una situación de conciencia de la población tanto del perímetro urbano como el nivel rural. Las personas que van para su finca y van tomándose una cerveza o botan a la lata, a la vía, a la sabana pues ya es más que asegurado que esto generará un incendio forestal por la refracción de las altas temperaturas que tenemos ahorita en este momento. Las colillas de cigarrillo, o sea, las personas que hacen quemas porque tienen la manía de pirómanos o de esto, entonces es sencillamente y también van a estar muy pendientes las autoridades pues para castigar y capturar a las personas que sean halladas en infragancia en uno de estos eventos ya que esto genera pues un daño ambiental. A partir de la fecha se estará monitoreando el río Arauca para poder detectar qué sitios críticos más tiene este afluente.